El matinal para hoy lleva por título peticiones. El día que clame me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138.3. Te suplico que me ayudes a encontrarte. Me aleje de tu lado y ahora no te encuentro. Ayúdame Señor. Esa fue la petición que levé en aquel instante. A los seis días de haber realizado esa petición, escribí en mi agenda estas palabras. Gracias Señor, porque tu espíritu aún contiende conmigo a pesar de mi rebeldía. Te ruego que abras mis ojos ante tu presencia y mis oídos a tu voz. Gracias, oh Dios, porque cuando la noche era más densa, enviaste a alguien para mostrarme el camino. En esa ocasión, la persona a la que Dios envió fue mi esposo. En otras circunstancias, el Señor puede valerse de cualquier otra persona o utilizar cualquier situación hasta las más insospechadas para responder a las necesidades de sus hijos que buscan su amparo. En cierta ocasión, una querida hermana expresó así su convicción a la congregación de la que formaba parte. Puede ser que un día Dios mande a un cuervo a traerte lo que necesitas. Aún así, no te asustes por el color del pájaro, pues proviene de él. Nuestra mayor necesidad de nosotras las mujeres y de los humanos es la necesidad de Dios. Ser huérfano de padre es terrible y lo es aún más ser huérfano de madre. Sin embargo, con todo lo terrible que es cualquier orfandad, la peor es la orfandad de Dios. ¿Cómo puede producirse tal orfandad? Muchas veces ocurre poco a poco, de forma casi imperceptible. Sin darnos cuenta, nos vamos alejando del Señor y llega el momento en que nos percatamos de que nos hemos apartado tanto de él que ya no sabemos regresar. Nos acertamos a encontrarlo porque al haber caminado tanto trecho lejos de él, todo lo que nos rodea se ha convertido en absoluta oscuridad. Permíteme que hoy te invite a volver. Jesús sigue buscándote y su espíritu aún contiende conmigo tratando que seas toda para él. Solo entrégale tu voluntad, ríndete a él. Abandona tus propios conceptos, tus propias ideas, los prejuicios que albergas. Cuando hagas eso, te darás cuenta de que el Señor nunca ha estado lejos y brillará entonces la luz de su presencia en ti. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día.